Si quieres saber cómo adelgazar sin dietas extremas y sin hacer ejercicio, suscríbete y deja tu comentario. Glutelina. Las glutelinas son proteínas, pertenecientes a la categoría de esferoproteínas, y se encuentran mayoritariamente en los cereales. Las glutelinas, no se dispersan uniformemente en toda la superficie del grano. Sino que el 80% se condensa prácticamente en el endospermo junto con las prolaminas. Las propiedades de cada tipo de cereal van a depender del porcentaje de estas proteínas en el grano, y de la manera en que estén distribuidas en el mismo. Se trata de una proteína muy elástica, y en algunos casos, se han reportado alergias en determinadas personas causadas por la ingesta de gluten, el cual es una combinación de glutelinas y gliadinas con agua. Las glutelinas son solubles en ácidos y bases diluidos, si bien han mostrado una mejor solubilidad a pH básicos, siendo óptima a pH 10. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta, y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más videos, suscríbete a este canal.